No es la cara mía, ni los bigotes, ni la voz. Además me ponen muy bruto, yo no soy tan bruto así. Y muy gordo, me llaman el gordo. Hola, yo soy Javier Romero y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal de YouTube. Y bueno, este video no todo es chiste, no todo es cómico. También tiene cosas serias, cosas reales a las que deben prestar atención. Y la respuesta a todas las preguntas que se están haciendo en este momento es sí. Sí, esta es la Colonia Tobar, sí, este es el puente sobre el lago de Maracaibo y sí, mi mamá metió esta franela en la secadora y se encogió. Ahora parezco un carajito de 10 años. El tema del momento y de los últimos días definitivamente es que el CNE suspendió la recolección del 20% de la firma para el revocatorio. O sea, para los que no entienden se los voy a parafrasear mejor. El revocatorio no va. Y muchos que están viendo este video se preguntarán, ¿pero por qué el revocatorio no va? Bueno, es muy sencillo, es porque al gobierno no le da la gana. Entonces seguramente algunos se seguirán preguntando, ¿pero por qué al gobierno no le da la gana? Si eso es decisión del pueblo. Entonces yo les respondería, no, el gobierno hace lo que le da la gana en Venezuela. Para los que no son de Venezuela, mi país está de luto porque se murió la democracia. Y no se murió hace tres días cuando suspendieron la recolección para lo del revocatorio, no. La democracia en Venezuela se murió hace muchísimo tiempo. Bueno, en fin. Por supuesto, inmediatamente a los siguientes días se pronunciaron sectores y líderes de la oposición al gobierno. Pero lo más ilógico de mi país, no de mi país, de la situación de mi país, es que las personas de Venezuela tienen que acudir a medios internacionales, canales internacionales, para saber qué está pasando internamente. ¡Qué locura, pana! Entonces, por ejemplo, si estabas furioso porque se suspendió el revocatorio y querías escuchar que iban a decir Ramos Alú o Capriles, no podías acudir a canales venezolanos, a canales de tu propio país, para enterarte. Sino que tienes que acudir a CNN, por ejemplo, para enterarte qué es lo que va a decir la oposición. Pero si eres pobre, no tienes cable, pero tienes internet, así que no puedes ver CNN, pero puedes enterarte a través de Javier Romero cuando subo un video a su canal de YouTube. Cuando le dé la gana de subir el video a su canal de YouTube. Si eres muy pobre, no tienes internet, ni tienes cable, no puedes ver CNN, ni puedes ver los videos de Javier Romero, pero quizás tengas un Huawei con renta Movistar y puedes ver los tweets de La Patilla o Donar Today y te enteras por ahí. Pero si eres muy, muy, muy pobre, no tienes internet, no tienes cable, no tienes un Huawei con renta Movistar, ahí sí es verdad que no te enteras de nada y seguramente ibas a hacer la cola para la recolección de firmas de revocatoria ahí como un borote solo. Es decir, el que no tenga redes sociales en Venezuela, o mejor dicho, si no fuese por las redes sociales, en Venezuela nadie se entera de nada. O cualquier venezolano en cualquier parte del mundo no se entera de nada. Gracias Twitter, gracias Instagram, gracias Facebook, gracias YouTube. Les voy a dar ejemplos con tres canales, pero no voy a decir sus nombres, pero sí voy a poner sus logos. Vamos a ver qué dicen Ramos Alú y Capriles del revocatorio. Aquí estarían pasando el zorro. Ahora sí que cae una bomba nuclear en Caracas, vamos a ver qué dicen. Aquí estarían pasando el mundo del cine y el espectáculo. Si fue algo en todo el país, vamos a ver qué dicen en la televisión. Mientras tanto, aquí estarían pasando maratón especial de Joroco. Los que sí escuchan buenas declaraciones de Ramos Alú y de Capriles y de todos ellos, sabemos cuál fue la frase más célebre, la frase que se ha hecho más viral estos días y es si nos quieren meter presos, échenle bolas. Cuando yo escuché esa frase, lo primero que me imaginé fue a los del Sevín. Me los imaginé como, me enter preso a Capriles, es mi sueño frustrado. Pero mejor les voy a dar un ejemplo visual, fue algo como así. Si nos quieren meter presos, pues échenle bolas. Punto. Échenle bolas. Y si nos quieren meter presos, donde ya tenemos compañeros presos, échenle bolas. Punto. Échenle bolas. Pero aquí va a haber gente suficiente para salir a defender la Constitución. No nos la salamos más maduros. O respeta la constitución O que hacemos respetar la constitución Y punto Nos sabe a que sabe las amenazas de este gobierno Y es más que obvio que el objetivo del gobierno Es evitar a toda costa que haya revocatorios Porque la cantidad de votos en contra de ellos Sería abismal Y quizás los que me ven por primera vez se preguntan ¿Pero por qué Javier? Bueno, necesitaría como mínimo una media hora para explicarles esto Y como no tengo media hora Les voy a mostrar un video a continuación Que les voy a explicar una pequeña parte de por qué Necesita Venezuela un nuevo presidente Y por ende, un nuevo gobierno ¿Quién tiene Twitter aquí? Sí, pero te bloqueé ¿Quién tiene Facebook? Sí, también, pero ahí también te bloqueé ¿Quién tiene Instagram? Ahí no solo te bloqueé, sino te puse como spam Y te envié virus troyanos y esas cosas ¿Quién tiene hambregram? No da risa, chamo Hay mucha gente que tiene hambregrama Vaya usted por la calle Y vea la talla de todos Todos tenemos 5, 10, 15 kilos de más ¿O no? ¿Qué habla ahí? Los únicos gordos aquí son ustedes El Juan Barreto ese ya parece una tonina De esas que salen en el billete de dos bolívares Levante la mano el que no tiene Unos kilitos de más Ah no, de bolas que va a levantar la mano el gordito ese Enfocame a mí y mira cómo me queda la ropa, a ver ¿Por qué estás tan flaco? Por la dieta suya, señor presidente La dieta maduro No da risa, chamo Te voy a poner un solo reportaje de miles que hay Para ver si te vas a seguir riendo de eso Son lágrimas de hambre, soledad y olvido Las que derrama José Ángel Díaz Un niño de apenas 10 años Lleva muchas horas sin poder llevarse algo a la boca Mirando una nevera vacía que solo tiene agua Para engañar el hambre que siente Me dan ganas de boquitar Me dan así como un mareo Me dan dolor de cabeza José Ángel vive con su mamá Andreina Linares En un cuarto alquilado En una polvorienta calle del sector de las Trinitarias En la ciudad de Maracaibo Ambos enfermos En medio de una pobreza que no perdona Y los tiene sin comer Se quisiera no vivir más Sí, porque no tengo ayuda de mi familia Medios locales informaron esta semana De seis casos de muerte de niños asociadas con el hambre Cuatro de ellos ocurridos en Maracaibo Yasmín Machado es la madre de uno de estos infortunados infantes Su hijo de casi dos años falleció por desnutrición Ustedes saben que la desnutrición en Venezuela prácticamente desapareció Producto de las políticas alimentarias reconocidas por la FAO Ahora tenemos 38% de problemas de semi-obesidad o de obesidad La dieta de Maduro te pone duro Sin necesidad de Viagra Ah, creyeron que me iba a hacer el loco con los saludos No, pero no me da la gana de hacerme el loco Y los voy a saludar porque yo sí cumplo Si quieres que te salude en mi próximo video es mucho más fácil Debes ir a mi página de Facebook El link está en la descripción de este video Y debes compartir la primera publicación que salga allí en mi página de Facebook Que es, a su vez, el link de este video O si no, también puedes darle RT al primer tweet Que te sale en mi Twitter El tweet fijado Y entre todas las personas que hagan eso Estaré escogiendo al azar para saludarlos en mi próximo video Hablo por la mayoría de los venezolanos Cuando digo que lo único que queremos es tener un revocatorio Pacíficamente, democráticamente Cuando un lugar no está funcionando bien Lo primero que debe ser cambiado es la administración de ese lugar Y en Venezuela nada está funcionando bien Y el gobierno lo único que ha hecho es jugar con la paciencia de los venezolanos Yo, Javier Romero, solo quiero que Venezuela vuelva a ser un país libre otra vez Que Venezuela vuelva a ser un país normal Como solía serlo cuando yo era niño No quiero que hayan más muertes en Venezuela No quiero que ningún otro venezolano se muera Sea del bando que sea, sea del partido político que sea La verdad no me quiero ni imaginar cuando ya en Venezuela No haya ni un kilo de comida Ni quede ni una sola caja de medicina A todos los que ven este video les pido Oren mucho por Venezuela Y Dios los guarde ¡Eche el nebola! 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 ¡Echenle bola! ¡Echenle bola!